Bueno, buenos días. El proyecto al cual les voy a contar, pues, fue trabajado en conjunto con el profesor Alejandro y es sobre un tema que en los últimos tiempos ha venido forando cada vez más importancia, que es el tema de la ciencia de la presta y el sistema de orden. Entonces, este proyecto tiene una particularidad y es que fue una invitación. ¿Qué tiene que parar ahí, profe, para que no llegue a la cama? Bueno, una invitación que le hacen al profe para trabajar con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en un estudio que pretendía conocer las percepciones respecto al tema de ciencia abierta en el país, que es lo que va a dar origen, o es el primer tramo que va a dar origen a algo llamado la política nacional de ciencia abierta, ciencia y tecnología ya existe. Entonces, ese es el contexto, nosotros empezamos a trabajar con la mente del Observatorio y a partir de ahí sale una serie de resultados de mucho interés para los investigadores y obviamente para la comunidad general en el país. Entonces, como contexto, yo creo que es importante contar que, pues, obviamente las TIC han generado un cambio y han impactado de manera significativa en el trabajo de los investigadores y en la forma como se da el proceso de investigación. Y obviamente el tema del acceso abierto como una condición o como una necesidad, de igual forma como una tendencia, en los últimos años, a la hora, pues, de hablar de publicaciones científicas. Obviamente la apertura del proceso de investigación, que empezamos a hablar en la mente, hablamos de acceso abierto, de datos abiertos, ustedes lo van a escuchar, por ahí, en varios escenarios, empezamos a hablar de la apertura del proceso de investigación. Ya eso de tener un proceso cerrado donde nadie conocía, eso empieza a replantearse, empieza a concebirse una apertura de ese proceso. Y, obviamente, todo esto nos enfrenta a unos retos de infraestructura, de asuntos como la minería de datos, de la propiedad intelectual y de nuevas métricas, diferentes cosas a las tradicionales, y, obviamente, la colaboración interinstitucional e interdisciplinar. Entonces, es como el contexto que, básicamente, se ve reflejado un poco en esta gráfica, que creo que medio ve, pero, básicamente, lo que explica son, digámoslo así, como los frentes de trabajo en los que ha estado enmarcado la ciencia abierta. ¿Cuáles son? Pues, básicamente, el acceso abierto, que es acceso a las publicaciones científicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un repositorio institucional que plantea la posibilidad de albergar la producción científica de la universidad, los datos abiertos, ya no solamente la publicación, sino los datos que genera la investigación, la investigación reproducible abierta, es decir, el conocimiento del proceso de investigación, la evaluación de la ciencia abierta, entonces, ya concebir otras métricas que acompañen a las métricas tradicionales, las políticas de ciencia abierta y las herramientas de ciencia abierta. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de las políticas, ya muchas instituciones a nivel internacional y algunas a nivel nacional empiezan a concebir el desarrollo de políticas de ciencia abierta que permita a los investigadores o, inclusive, que obligue a depositar toda su información, en este caso, los datos y las publicaciones, en los repositorios institucionales. Entonces, eso es lo que está pasando un poco en el escenario. Un aporte, pues, es significativo, yo creo que esta es una gráfica de una organización llamada Poster y, pues, procede a hacer el proceso de traducción de esta gráfica que normalmente, pues, siempre se consulta en inglés. ¿Cuál fue el objetivo que se planteó en este estudio? Yo creo que es importante también que tengan como contexto que este estudio, pues, se ejecuta desde el observatorio, pero es un estudio que es contratado por Corsienses, ¿cierto? Entonces, Corsienses como ente rector de la investigación en el país. Y lo que buscaba, entonces, era realizar un diagnóstico de los conocimientos, percepciones y experiencias de los investigadores e instituciones en Colombia frente a la ciencia abierta, así como sus capacidades, habilidades y actitudes para trabajar en un barco, pues, de esto. ¿Qué buscamos con eso? Pues, inicialmente, conocer qué es eso de ciencia abierta y cómo estaba el panorama de la ciencia abierta en el mundo. Pues, ahí incluso fue un aporte significativo que nosotros hicimos, que es que nos dimos a la tarea de levantar un estado al arte. O sea, que un estado al arte que para quien quiera conocer, no solamente qué información biográfica había, sino también qué experiencias ya se estaban generando en términos de políticas de ciencia abierta en el mundo. Pues, ahí nos encontramos con cosas muy interesantes que en un momento, pues, les contaré. También, de describir los factores que motivan o desincentivan a los investigadores a compartir los resultados de investigación, analizar las posibles iniciativas y oportunidades que permiten incrementar la participación de los investigadores a la hora de compartir sus resultados y evaluar las capacidades, los retos y las oportunidades que afrontan los investigadores. Ahí, como para ir adelantando, por ejemplo, este estudio que hicimos tiene algo muy interesante y es que, precisamente, analiza el tema de los retos que enfrenta un país como el nuestro en temas de ciencia abierta. Y ahí les contaré algunas cosas ahorita. Este proyecto tenía tres fases. Una fase de uno, que entonces era lo que les decía, como la elaboración de todo ese estado del arte, implicaba, pues, un marco conceptual, la identificación de políticas y lineamientos de ciencia abierta en diferentes países, ahí encontramos muchos referentes europeos, países como Holanda, son pioneros en estos asuntos, y, obviamente, la identificación de estudios de percepción que se hayan realizado anteriormente, que permitieran orientar el desarrollo de este estudio. Y, en una fase dos, entonces, se aplicó, se diseñó y aplicó una encuesta para los investigadores en Colombia, teniendo un cuento de un manual, que es el manual de antiguo, que te da orientaciones con respecto a cómo se diseñan las encuestas de percepción pública de la ciencia. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho una encuesta de percepción pública, pero es de esas que preguntan, ¿ves programas de ciencia y tecnología? ¿Por qué medio lo haces? Ese tipo de cosas orientan este tipo de manuales. Para eso se tuvo en cuenta, pues, una serie de hábitos, tanto informativos y culturales, actitudes y valores, marco institucional, también la pregunta por las instituciones cómo ven el asunto de la ciencia abierta, y, a su vez, se hizo una serie de grupos focales por parte de la gente del observatorio, en diferentes ciudades, en este caso, en Bogotá, en Medellín, que lo hicimos aquí en la Universidad de Antioquia, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Y ya una fase tres que tenía que ver, entonces, con procesar toda esta información, generar unos resultados y, obviamente, generar una serie de orientaciones y retos que enfrenta la ciencia abierta para el país. En torno a la encuesta, estas fueron como las características, pues, las categorías definidas para el estudio. ¿Cuáles fueron esas? Pues, aparte de las características del encuestado, teníamos preguntas por conocimiento y percepción hacia la ciencia abierta. ¿Qué es eso de ciencia abierta que entienden los investigadores por eso de ciencia abierta? Aquí tuve sobre la ciencia abierta, capacidades y habilidades y experiencias de participación en la ciencia abierta. Entonces, concebimos todas esas partes. Y, digámoslo así, se aplicó el instrumento y respondieron principalmente personas, pues, como de estos departamentos, básicamente de casi todo el país. ¿Qué encontramos en torno al tema de la producción científica? Pues, encontramos que realmente es un tema tendencia, es un tema que viene trabajándose cada vez más fuerte. Lo comprueban las publicaciones en los últimos años, hicimos un análisis de varias bases de datos, en este caso de Spocus, de WebScience, de Google Escola y de una que de pronto no conocen tanto, tanto que se llama Science Open, que es una herramienta de publicaciones, de acceso a publicaciones científicas. que se ha compartido en los últimos años. Lo que evidenciamos es que hay un crecimiento importante, significativo en la producción científica, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. ¿Qué encontramos también? Encontramos que hay una serie de políticas en diferentes países sobre ciencia abierta. Aquí, en esta tablita que ustedes ven, en este momento era una pregunta por varios de los componentes de ciencia abierta que tanto cumplían con eso. Entonces, si ven, la columna más o menos de la mitad, la que dice política de datos abiertos, pues, son significativos los países que ya tienen contemplado políticas de datos abiertos. Por ejemplo, aquí en Colombia, el tema de datos abiertos se ha trabajado fuertemente en nuestro país en los últimos años. Acceso abierto, pues, a las publicaciones científicas también es un asunto que se ha contemplado fuertemente en los últimos años. Muchas instituciones en el mundo ya cuentan con políticas. La Universidad de Antioquia está en proceso de aprobación incluso de su política de acceso abierto. Y digamos que lo que menos se ve ahí es el tema de herramientas para el acceso abierto y los datos abiertos. Todavía falta, pues, nuestro camino para eso. Encontramos muchas experiencias significativas en temas de ciencia abierta. Estas son, pues, varias de las que encontramos en países como Argentina. Por ejemplo, en Latinoamérica vemos que un país potencial es Argentina. Tiene ya varias experiencias, investigaciones e iniciativas que apuntan al desarrollo de la ciencia abierta en el país. Austria, en Brasil también hay unas cosas interesantes. Inclusive con Argentina pasa algo y es que Argentina tiene una ley nacional de acceso abierto. Y eso ya marca mucho el asunto de que se siga desarrollando muchos proyectos en ese mar. Colombia no tiene aún una política. Inclusive, pues, el Sistema Nacional de Acceso Abierto en el país es un asunto que en este momento está como medio involucrado. Otros países como Dinamarca, Ecuador también tienen cosas interesantes. Suiza, Ucrania, Indonesia, que hablan, pues, como del tema. Hicimos esto, pues, que ustedes ahí no lo alcanzan a ver bien, pero les podemos compartir el enlace donde ven una línea de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos los hitos representativos que marcan la ciencia abierta. Tanto desde el acceso abierto, el tema de datos abiertos y el tema, pues, de investigación abierta. E hicimos hincapié en cuáles hechos latinoamericanos, perdón, colombianos son significativos respecto a la ciencia abierta. Entonces, ahí aparecen muchos de los hitos significativos. Inclusive, esto es muy interesante porque no encontramos un ejercicio que cura tantos hitos en la historia. Que también encontramos, entonces, se logró una definición de la ciencia abierta, que es un movimiento que representa una filosofía política y práctica como respuesta a las exigencias actuales y futuras, donde la ciencia que se produce en diferentes disciplinas y multidisciplinas en distintas organizaciones, especialmente las públicas, y apoyadas en múltiples tecnologías y cuentos de información y comunicación, debe ser compartida, colaborativa y transparente. ¿Cierto? Bajo unos términos especiales como es el tema de la reutilización, la redistribución y la reproducción de la investigación, que es un poco a lo que se nos están llamando hoy día, para así impulsar mayores descubrimientos y avances científicos y lograr beneficiar e interactuar en forma positiva con todos los sectores de la sociedad, bien sea de una encancia local, regional, nacional o bio-internacional. ¿Cierto? Y por ende, evaluadas de una perspectiva contextual, que tiene que ver con la pertinencia e integral, que tiene que ver con el ámbito cualitativo y cuantitativo. ¿Qué más encontramos? Que entonces hay un número significativo de investigadores que conocen sobre el tema, sin embargo todavía falta mucho más trabajo, que normalmente relacionan la ciencia abierta con el acceso libre, el conocimiento y la información para todos, la colaboración, la investigación, y que a su vez los elementos que promueven la ciencia abierta en su orden de importancia son la disponibilidad de datos e información abierta, que es significativamente superior, con un 72%, la disponibilidad de las tecnologías digitales y la mayor capacidad para el desarrollo de esas tecnologías, y las nuevas formas de difusión y divulgación de los resultados, con un 59%. ¿Qué barreras se encuentran? Entonces faltan recursos para financiar proyectos que involucren la ciencia abierta, hay conocimiento limitado a los beneficios de la ciencia abierta, falta motivación e incentivos para poder poner los resultados y las investigaciones en abierto, y que hay un asunto que tiene que ver con qué tipo de herramientas se utilizan, sobre todo lo más importante acá es el asunto de los repositorios, sobre todo los institucionales, y las redes académicas, que se han venido trabajando. Significativo el tema de los perfiles en redes sociales científicas especializadas ha venido creciendo cada vez más. ¿Qué conclusiones entonces podemos generar? Entonces esto es textual de uno de los productos que se generó, y es que desde la perspectiva del conocimiento de la ciencia abierta, muchos de los investigadores encuestados y participantes del grupo FOCALES argumentan que es una novedosa configuración para la producción y generación de nuevo conocimiento que fomenta instancias de colaboración en diversos ámbitos del trabajo investigativo. La percepción de los investigadores encuestados en la discusión al interior de los grupos FOCALES demostró que uno de los mayores beneficios del acceso abierto es la de lograr que los hallazgos, los resultados, los productos de la investigación académica se divulguen con mayor celeridad y llegar a un público mucho más amplio y de nuevas oportunidades en investigación. Ya hay muchas investigaciones inclusive que apoyan esto y es que en la medida que estén abiertos tienen un poder de mayor visibilidad y por tanto puede generar un poder de mayor impacto. Eso está ya planteado en muchos escenarios. ¿Qué otros elementos se destacan? Entonces, volver a un asunto que a veces se ha olvidado y es un principio de Merkel que habla del colectivismo o una palabra que también ha tenido mucha fundamentación política que es el comunismo, es decir, la ciencia como una producción colectiva. A eso busca también la vinculación de la ciencia abierta. Hay otro asunto que es la necesidad de dar una transición hacia la ciencia abierta de manera paulatina y equilibrada. Esto no puede ser un asunto abrupto donde simplemente se promueva y pum, simplemente porque puede generar ciertos traumatismos. La necesidad de cambiar la legislación. La legislación actual de derecho autor es una legislación obsoleta que casi que va en contra de lo que es el sistema de la ciencia abierta y el acceso abierto. La masificación de políticas públicas e institucionales. Es necesario empezar a que las instituciones cada vez más definan políticas en el marco de la ciencia abierta. El desarrollo de plataformas y infraestructuras colaborativas. Todavía nos falta mucho en eso. Yo creo que eso es un reto grande para el tema de la ciencia abierta en las instituciones. Y la necesidad de desarrollar nuevos modelos de medición y evaluación para las publicaciones científicas. Eso es claro. Y ya por último entonces, esto es un poco con lo que concluye el texto y es que la ciencia abierta es igual a políticas estatales e institucionales integradas más desarrollos en cada componente de la ciencia abierta según el contexto, más financiación e infraestructura interoperable adecuada, más formación y cultura en pro de las maneras actuales y futuras de hacer ciencia, más evaluación considerando las nuevas formas que conlleva la ciencia abierta. Todos esos elementos son retos que inclusive si ustedes analizan a nuestro perfil, por ejemplo, el texto de bibliotecólogos y archivistas, hay mucho trabajo por hacer dentro del Senado. Bueno, pues muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Pues hay un presidente migrante, pues no sé qué tan tanto, pero sí. En los Estados Unidos pasó algo con Aaron Farms, ¿cierto? ¿Qué es precisamente algo en contra de lo que es el acceso abierto? ¿Cómo Estados Unidos, precisamente dentro de lo que ocurrió con ese proceso, incluye en otros países las políticas que se puedan desarrollar, pero en contra de lo que es la ciencia abierta? Pues yo creo que de las cosas que más se impulsan en los últimos tiempos, el tema del acceso abierto fue el caso de Aaron Farms en su momento, no sé si todos lo conocen, básicamente es alguien que era un activista de internet, uno de los que ha promovido varias de las herramientas que buscan el acceso al conocimiento, como el RSS, por ejemplo, y lo que pasa con Aaron Farms es que ante él una decisión que toma de bajar una serie de documentos de una base de datos, pues le entra una multimillonaria demanda y un montón de tiempo de casa, ¿cierto? A raíz como de toda la presión y de lo que pasa, básicamente Aaron decide suicidarse, ¿cierto? Entonces, a él se le conoce como el hijo de internet, porque es uno de los promotores, pues, de lo que es la web actual. Con ese asunto yo creo que fue un antecedente muy significativo para el tema del acceso abierto, ¿cierto? Yo creo que ahí empieza a impulsarse cada vez más ese asunto. Sin embargo, si uno lo analiza en el contexto estadounidense, yo creo que Estados Unidos, o sea, la comunidad va por un lado y Estados Unidos va por el otro, con leyes como SOPA, por ello, pues, todo lo relacionado con SOPA, en el caso colombiano con leyes, ¿cierto? O sea, Estados Unidos es uno de los poneros en proteger cada vez más y en privatizar todo el tema del derecho a autor. Entonces, desde la legislación, pues, no hay una respuesta, no hay una buena respuesta a promover el tema de la ciencia abierto. Y si nos vamos un poco a las políticas recientes de Trump, no hay muchas esperanzas respecto al tema. Entonces, sin embargo, hay un esfuerzo internacional que lucha por que eso esté avanzando. Y universidades importantes como Harvard, por ejemplo, que ya toman decisiones sin decir, no, venga, Harvard promueve el acceso abierto, ¿cierto? Y otras universidades que desarrollan software que permiten que se dé el acceso abierto, como en el caso del MIT, con software como 10p para repositorios digitales. Entonces, de pronto, desde la parte del Estado, pues, del gobierno en sí, no hay un buen panorama. Sin embargo, pues, es una sola parte. Llegará el momento en que también haya una presión, que sea necesario empezar a cambiar asuntos legislativos para poder permitir el desarrollo del movimiento de la ciencia abierto en general. Entonces, le vamos directamente a cómo, si le está buscando técnicamente a alguien a la ciencia libre, ¿cómo mediante la búsqueda de la ciencia libre se va a aplicar políticas? Yo creo que ahí hay algo muy importante y es también la apuesta que hacen las instituciones y las organizaciones que están en este marco. Esa es una decisión que se toma a nivel institucional y que ya muchos lo han tomado. Otro asunto es la investigación que necesita recursos y normalmente hay financiadores a nivel internacional. Por ejemplo, hay una organización como la Wellcome Trust que financia investigación y la Wellcome ya toma una decisión y dijo los resultados de investigación que ellos financien van a estar en acceso abierto, ¿cierto? Es una condición, es decir, el que necesite plata y lo financien, debe poner a disposición del público la información. Entonces, de pronto, a veces la presión desde el estamento civil puede ocasionar la modificación de la legislación. Obviamente, para nadie es un secreto que el tema de la legislación la mueven ciertas fuerzas, poderes empresariales, que muchas veces presionan eso. Porque igual hay que mirar que, por ejemplo, en este ámbito hay una fuerte discusión con empresas como el Sevier, por ejemplo, que es la BNB de datos como Scopus, como WebScience, como Science Direct, que tiene un negocio montado con el tema del acceso a la información. Y cómo es que empieza a hacerse el paso para empezar a mostrar que el asunto del negocio tiene que cambiar. O sea, inclusive, pues, ellos ya lo han empezado a entender porque han comprado repositorios, han comprado herramientas como Mentelein, que también se promueven en esa iniciativa, que se vinculan precisamente al tema del acceso abierto. Entonces, yo creo que el asunto va a ir cambiando paulatinamente. Incluso yo me diría que el negocio está girando en torno al tema del análisis de los datos, del análisis de la información. Cómo también vamos diciendo esos campos. Entonces, ahí hay muchos desde la sociedad civil, muchas iniciativas, y desde la academia, que están impulsando que la ciencia abierta sea una realidad. Porque hay muchos estudios ya que empiezan a controlar. Y el compromiso de países como, por ejemplo, Holanda, Portugal, en Alemania se habla, ¿cierto? El boycott que pasó hace poco en las universidades alemanas para todo el mundo. Es decir, hay una fuerza ahí que se ha venido generando en una comunidad fuerte en torno a la ciencia abierta, que lo que va a empezar es hacer una presión cada vez mayor en el tema, pues, legislativo. Las últimas dos, ¿para qué? Gracias. Buenas tardes. Yo me quería preguntar acerca de lo que se refiere a la revisión de la ciencia abierta. Para abordar este tema de la ciencia abierta, bueno, dos cosas. ¿Cuál fue el criterio para determinar paréntesis de trabajo en cuanto a la ciencia abierta desde la revisión de la literatura? ¿Y cuáles fueron también sus criterios desde la revisión de la literatura para identificar conocimientos, capacidades y experiencias extras de los investigadores? ¿Y si de pronto eso se dio como a priori? ¿Y si de pronto una norma o un estándar para discutir los estudios de los procesos? Bueno, hay varias cosas con esto, David, y es, digamoslo así, uno de los horizontes que definimos es un poco lo que han planteado, por ejemplo, en infografías como la de Foscar, que definen unos elementos claves de lo que es la ciencia abierta, ¿cierto? Digamos que lo que buscábamos era un poco enfrentarnos a fuentes de información tradicionales y obviamente que apunten al desarrollo del acceso abierta. Entonces, ahí, por lo menos en temas de fuentes, utilizamos algo que fuera híbrido, digamoslo así, contemplamos fuentes de ambos tipos. En torno al periodo de tiempo, no se definió como tal un periodo de tiempo, ¿cierto? Porque lo que pretendíamos era mostrar un poco cuál era el escenario en el que se había montado la ciencia, inclusive en un rastreo y una gráfica que está en el informe final, ahí el presupuesto la hizo, muestra un poco cuál es el origen de eso y logramos ver que, por ejemplo, hay una influencia mayor de un autor como Merton, de Robert Merton, con sus cuatro principios o subestos de la ciencia. Entonces, desde ahí parte todo el asunto y ahí encontramos unos doctores referentes. Entonces, en torno a criterios de tiempo, no se determina que es como tal. Ahí hay algo muy importante y es que se definió en la media, que era un estado arte sobre el tema, pues se priorizó, obviamente, fuentes de información científica, como están reflejadas en estas fuentes de información, pues en estas bases de datos. Y ahí, pues, hay que decirlo, Google Escolar tiene un gran alcance. Entonces, eso también nos da una posibilidad de tener mucha, mucha información. Para el tema, por ejemplo, de la aplicación de la encuesta y los grupos vocales, también se trataron de identificar estudios previos. Entonces, esa es una de las condiciones que se define en términos de identificar estudios relacionados con percepción de la ciencia y la tecnología. Y de tener en cuenta, por ejemplo, el manual de antiguo, que es un referente que orienta de una vez y determinados criterios para buscar ese tipo de estudios. Entonces, eso es como lo principal. No sé si me he quedado por ahí. Me voy a preguntar. ¿Puede pensar que llegue una circunstancia de que cuando existan las dos actitudes? La de ciencia abierta y la de derechos de los otros. Bueno, esa es la idea. Es decir, tampoco es que eso también se ha discutido, por ejemplo, en el plan de desarrollo donde estuvo el profe, también se ha discutido el tema de hasta qué punto todo debe ir en abierto. ¿Cierto? Y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, sabemos que hay desarrollos que no solamente son trabajados por los grupos de investigación, sino que son en conjunto, por ejemplo, con empresas. Entonces, ahí también cómo se maneja ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso depende mucho, pues, de los tipos de casos y obviamente manejar un equilibrio. ¿Cierto? Lo que sí se espera es que, por ejemplo, en el caso de una universidad como esta que es una universidad pública, mucha de su producción científica pueda estar abierta para que la gente pueda consultarlo. Además, porque hay un asunto que pronto no lo comentamos acá y que está por allá en el horizonte de la ciencia abierta que es llamado la ciencia ciudadana. Entonces, también cómo empoderamos a las comunidades de que el desarrollo científico no solamente lo hacen los científicos, sino que las comunidades también pueden participar de ese desarrollo. Y ahí, por ejemplo, uno pensaría en cómo entran las bibliotecas, las públicas y las escolares, por ejemplo, para empezar a caminar en ese sentido, en promover iniciativas de ciencia ciudadana que ya se han dado dos muchos en el mundo que han sido exitosas. Pues diría uno que es hay que mirar bien el caso. Gracias. Gracias. Gracias.